Regalo para el alma Agosto 29 Cada segundo se vuelve de un valor inestimable si se usa para mejorar el mundo Sin discurso, simplemente a través de mi estado elevado de mi mente vibro paz para descomprimir la tensión alrededor Me comprometo conmigo, con el ser supremo y con todo ser viviente a restaurar la armonía y la tranquilidad Y ahora te invito a volverte introvertido a recordar Recordar que somos seres espirituales Recordar que esa energía que somos es tan pura que vibra en la paz Lejos de mis pensamientos, de mis roles Me propongo y me comprometo a vibrar desde quien soy Me regalo este instante de quietud De calma De paz Suelto mis roles, mis pensamientos Y me veo como esa pequeña luz Entre medio de mis ojos y por detrás Esa energía vibrante Esa energía limpia Pacífica Este segundo Este instante maravilloso Vibro esa luz Vibro esa luz De paz Para el mundo La paz Es mi naturaleza Es mi naturaleza Y la del alma suprema La del creador Por eso cuando lo recuerdo Esta energía crece Esta energía Puede brillar la paz Para el mundo Y aunque sea un segundo Es tan valioso Cuando mi conciencia se expande Para compartir esta luz Se hace tan valioso ¿Puedo dar ese regalo hoy? ¿Puedo animarme a restaurar La armonía y la tranquilidad Desde esta conexión divina? Solo depende de mí Crear este estado Compartir esta luz Generar esta paz El mundo la necesita Que tengas un día Hermoso Pacífico Luminoso Saludos de paz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!